ok vamos a empezar aquí la manipulación de la foto que ustedes vieron en la introducción del vídeo ok primero que usted tenga la aplicación de jim abierta vamos aquí marcamos esta herramienta que se llama herramienta de mover y esta que está aquí este este círculo mover la capa activada entonces vamos aquí donde dice archivo aquí donde dice abrir y aquí vamos a escoger nos sale de esta página y aquí en estas carpetas aquí escogemos la carpeta donde ustedes tienen el archivo yo lo tengo la carpeta de descarga y estos son los archivos que tengo ahí en esta carpeta yo voy a escoger de saber por esta ok yo voy a escoger yo voy a escoger esta foto porque al dar un clic aquí la foto sale aquí y la información de la foto la calidad el tamaño todo el peso no se vamos aquí más que donde dice este abrir entonces esta es la foto ok entonces ahora vamos a ir aquí donde dice este archivo ahora abrir como capas ok porque solamente jim solamente permite este la primera por capa y la segunda para que se nos haga mucho más fácil por capa entonces ahora en esta carpeta aquí damos dos clic este de escoger las dos imágenes que necesito porque está que está aquí este tatuaje pero aquí donde dice este abrir lo acomodo aquí entonces voy aquí otra vez dice archivo abrir como capa entonces déjame escoger otra más déjame escoger este que está aquí entonces marco quien le dice abrir y marcamos esto aquí entonces ahora vamos a trabajar con la de abajo con la primera que es esta que está aquí entonces el acomodo en el brazo aquí entonces aquí ustedes ven aquí que dice 25% vamos a darle por lo menos 50% si más o menos ese tamaño ok y entonces aquí en esta crucecita como ustedes pueden apuntar con este botón izquierdo sale ese cualito blanco ustedes pueden acomodar más o menos quiero acomodarlo ahí que entonces ahora vamos a ir a esta herramienta que se llama herramienta de de rotación de dar vueltas damos un clic aquí entonces acá afuera de botón izquierdo y voy dando vuelta a la imagen más o menos ahí entonces aquí marca donde dice rotado entonces ahora vamos a ir aquí a herramienta de escala le damos un clic con botón izquierdo y aquí un clic con botón izquierdo entonces en el centro ponemos la punta de ratón y apretó botón izquierdo y podemos moverla entonces aquí entonces ven que tiene estos cuadritos en cada cualito cuando se convierte en amarillo apretó botón izquierdo y puedo cambiar el tamaño de la foto aquí hago lo mismo apretó botón izquierdo puedo cambiar el tamaño a la imagen que diga en la foto más o menos ahí estoy satisfecho pero marco quien dice escala entonces ahora vamos a hacer lo mismo con esta que está aquí damos aquí un clic con botón izquierdo entonces ahora el primero que nos vamos aquí a esta herramienta de rotar de dar vueltas un clic con botón izquierdo y vamos a dar una vuelta así más o menos entonces marco aquí donde dice rotar ahora aquí vamos a la herramienta de escala le damos un clic aquí pongo la punta de ratón en el medio y puedo moverla para acá entonces ahora pongo la punta de ratón aquí se convierte en amarillo pero todo inquieto y puedo más o menos como cambiar el tamaño ahora lo hago aquí a jevita entonces aquí otra vez porque entonces yo estoy satisfecho ahí entonces voy aquí otra vez dice escala entonces voy aquí otra vez a la herramienta de dar vuelta con un poquito más o menos que entonces aquí entonces ahora marcamos la de abajo que esta que está aquí la primera entonces así que esté activa porque tiene el cuadrito este que está aquí amarillo vamos aquí herramienta de movimiento vamos a ir aquí en filtro mapa desplazar entonces cuando salga esta pagina esta paginita a recuérdense que esté la última versión 2.10 12 ok por eso es que esta paginita sale diferente si ustedes tienen una versión más vieja vamos a ir aquí damos un clic y aquí marcamos la de abajo damos dos clic para que se acomode la foto aquí entonces aquí hacemos lo mismo un clic aquí dos clic para que se acomode aquí entonces ahora aquí espérate vamos en la que voy a aquí asegúrate que tengan castesiano ok pues por castesiano entonces aquí abajito que tengan a abrazar de abrazadera que en otras aplicaciones ajustes ok ok entonces aquí vamos a darle vamos a hablar en cúbicos un cúbico cúbica entonces aquí tengan la cadena está activado es esta vez se para separar un clic para que se ajuste y aquí vamos a darle por lo menos que estén pendiente aquí porque se va a mover más o menos un placer pero te dé a marcar esto aquí como hola más o menos ahí el número 2 producto depende de la foto y imagen que usted vaya a usar ok entonces estoy satisfecho voy aquí en marco donde dice aceptar entonces ahora vamos aquí a la segunda está activa porque tenga el cuadrito azul amarillo este de hormiguita vamos aquí hacemos lo mismo vamos aquí un filtro mapa desplazamiento aquí hacemos lo mismo un clic y aquí dos clic entonces aquí hacemos lo mismo un clic un botón izquierdo y aquí dos clic en el botón izquierdo entonces aquí vamos aquí donde dice la hola vamos aquí más como más o menos más o menos ahí está bien que puede ser que esto depende de la imagen foto que ustedes usen puede ser que tienen que estar pendiente cada vez que ustedes mueven aquí se va moviendo aquí ustedes hasta que la acomode en una forma entiende entonces vamos aquí marco donde dice aceptar ok entonces ahora está como está activa vamos a ir aquí donde dice norma ese modo aquí en norma vamos aquí marcamos claridad suave ustedes ven que cambió a veces se pegó a la piel entonces hacemos lo mismo con esto de abajo damos un clic y se activó porque está en el cuadrito de hormigas vamos aquí lo mismo y aquí vamos donde dice claridad suave ok entonces ahora marcamos el de abajo entonces vamos aquí para dar el tamaño original y aquí tienen el efecto la foto con los tatuajes algo increíble ok este efecto mayormente todo mundo lo hace por con con photoshop pero yo busqué la forma de cómo hacerlo con jim entiende porque todo lo que ustedes pueden hacer con photoshop pueden hacerlo con jim la idea es que es que es diferente a la herramienta y están en diferentes posiciones que hay que buscar en la vuelta por todo él entiende ok pero yo espero que les guste el tutorial que lo han entendido y nos vemos la próxima